Esa noche nos acompaña el más grandote de Queens de Nueva York, mi compadre, él es el sonido ¡Wiii! Dímelo Queens, me veo gordo, me veo flaquito, Queens, estoy más apriento que la chica. ¡Es el sentimiento! ¡Ay! ¡Ay! ¡El sabor! ¡El sabor! ¡El lindas nacional! ¡Guitarras! ¡El Nueva York! ¡Echale Queens! ¡Un, dos, tres! ¡Échale Queens! ¡Y con más de roja! ¡Escucha nada más! ¡Bajo menos, marihuana, sin sentido! ¡Alcualizados y ruedados raza! ¡Así nos pusimos! ¡Rimplea! Banque Pajara Silva Suárez Azteca Shockey Chocín Chico Cholito Baile Cafetero Luz la Marihuana Palita Arrasada En Grande Tres de la Anda la banda Cholos 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 En Bordo Rojas Pura Gran Familia 1, 6, 7 5, 2 Más malas Más malas Llegamos todos los charlas de Brazo 1, 5, 2 1, 6, 7 En Grande Familia de Brazo Dice el Dope Lero Boa de Arama Chico Campo Wix Campo Moda Gigante 1, 5, 2 En Grande En Grande Dice en el cielo Dios Tres de la Echale guitarra En Carmelo Reyes Un águila Reborando a la sirviente En lo tuyo que llevo En mi mente Estrellas del éxito Hasta la muerte El imperio de la banda de Andario Si la suerte Dice Máser Cuando veas una estrella Reyes Recuerda que siempre te vamos a apoyar Ahí lo dice Traidor Guzmán Doble G Puñeco El jefe El jefe Rosa Romero Para Pati Cambrano Salvador Dorado Dorado Senado de Paz Y nada más ¡Alla! ¡Alla! Pues si le hagamos Que no tocó Que ya no estoy en casa Entre bailes Y bracheras Miracazables del sabor Reynando aquí donde quiera Venga para la chino Venga para la chino Venga para la chino Vámonos Lice Spooky Y llenando chino Vengiboy Y Pacho Espirito Ese torre Si va a Sánchez Un saludo Para Valencia Estrellanova Hoy siempre Enalcanzables El sabor Cuéntale las razones Escúchanos La guitarra Venga guapa Venga Venga Rosas Báilale el sabor Con la cum Yeah ¡Ea! 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 Víjense las calles Andamos los ganamos Organización 4 Si nos llamamos Ahí está para J Para Lubeñecona Para Suyo Gracielo Para Mene Y para Listeral Topo Y voando pelusa Para la chino Y la puñera ¡Fuera! 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 Toda la rosa Una rosita Con la apoyữa Toda la banda Extraño Suso 667 Va para Cbbel Chelo Smiley Zappa para la Kukki ¡Ay, galletita! Arrimazuchi Morio Para la Kukki Lulu Nombra Oso, Lina y Latina Banda Lochecheco Entertainment Inaligables Aquí presentos al cielo para la Cuba Pues si le damos Luis Amase Gonzalo de Pazorra, Judy Castillo Príncipe Sombra Fue el 6 Nen Ortiz Papa La Monega Perea, Paquito Blaze Nariza Terco Juanito Emilio Bravo, Silver King Tuguita Spocky, Superior Sí, JG Polguita, Dreamer Cuidado porque llegó Estrellota es el éxito Papá Paz al abrazo Paz al abrazo Todos los inalcanzables El sabor Que viva la cumbia Pasan por esas estrellotas Sigue en traza Para el disparador Sorrán, Príncipe Terco Emilio No entiendo Si la suerte me Paz al abrazo Chamele, Crucito J Príncipe Blue Maldito El chamaco Sanzillo Maldito Avenida 1 Brooklyn Barrio La cierta zona Pero son barros Aliento Dímelo amigo Madre Llegó el hermosísimo Dreamer Estil en el amor Vamos Vamos Y se las estrellotas Es el éxito Vamos para amigo Madre difamado Sorrán Chudiga Sino Para Príncipe Juanito Sombra y José Muneca Terco Slippy Yopalio Aguilán para Dreamer Drop Production Repo De hecho Marquitos Va para Sirvequí Capolín Princess Ycerna Superior Como dice Dreamer Zorra Príncipe Sini Rino Rosito Marquitos Para Blade Sombra y José Para Terco Emilio Bravo Jardín Rosa Capolín Papa Santillo Tomi Camarón Para Blue Sony Respecto En Conexión Pues si Le al amor Y se va a hacer Esa noche Que A que nos van a Llegar Para allá Sin Flores Chico Entertainment Pirata Armando La muñequita Niña Laurita Flores Daisy Pérez Heidi Moreno Pe Ortega Chucho En los jefas Gonzalo Palfercho Mi compadre J Y se extraña Es el éxito Hoy ha sido Ariel Toda la bandera Hace un chico De calor Son rango Estrellas Del éxito Unica Silla para Príncipe Arterno Emilio Bravo Con el chino Chimequí Primer Campelea Campolina Club Con la USA Chofan Sipi Crucido En Prín Conta Ken Miki Brooklyn Mario Estrellas El éxito Venida Un parcer Yerse Yerse El rey Es el rey Es el rey El rey Es el rey El rey Dile 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 El amor Chapa Guzmaco Firmón Gallinero El rey Es el éxito Siempre Primero Sorra Diamante San Belén Vamos Mín Junior El rey Diamante Mígui Va echando Con el Yerse 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 Dile Dile Míguel Míguel Dile Dile Amor Ya se borró Se borró Miquel Una vez más Miquel Vamos Amigo Padre Mister Chelo El mero Mero De Acatlancito El bello Arriba Acatlán Dios Sorra Guzmaco Todos Los reyes Mandidos Organización Fantástico Cerro La F Grande Fantástico Cerro Guz Alejandro Parabanela Parabanito Cris El chino Ale Maldito J Iván Martín De Cervi Martín Para Marisa Rojas J Yoselin Rosas Cantri Ahí estuvo Lo más nuevo Desde la ciudad De Nueva York Mi compadre Carmelo Reyes Estrellas De la cumbia